Yo tampoco. ¿Yo? Yo no meto nada adentro y... Es que si lo que pedía es que le pegamos las tortillas. Claro. Uy, con razón. ¿Eh? ¿Ha entrado? Sí. Enchó allí uno, ¿quién fue el que lo dijo? ¿Aquí? No puedo ser, no. ¿Qué es lo que estoy haciendo y tú qué? Estaba el más joven, ¿eh? La medida que... Acuenta la junta también. Ah, pero se está tumbado ahí, no lo había visto. Mira a ver si le sacas la bota, que creo que trae una bota. Es que me han hecho danzar la... ¿Tú sabes lo que me han hecho danzar la cinta de tu hermano? ¡Jo! Me han mucho loco con ella. ¿La de la peña de aquel año? ¡Sóme se! ¡Jo! Que si déjamela para grabar, que si para... ¡Jo! ¡No se puede ver en blanco y negro! ¡No se puede ver en blanco y negro! ¡Sí, sí que no se puede ver en blanco y negro! Cholo, Cholo lo suele hacer, que tiene... ¿Tiene aparato? Aparato, eso puede decir a Cholo y Cholo te la graba. Claro, y tiene mesas mezclas y todo ello y sale muy bien, ¿me entiendes? ¿Quieres una ciruela? No, 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 joder. Oye, si quieres... ¿Te saco en color, Luis, o cómo quieres salir? No, no, en color, en color. ¿En color? Sí, en color, porque si no saco más. Espera, déjame, es mejor que le saques a raña. ¿El pelo negro o...? No, negro, negro. No, negro, negro. Saca la raya. Gracias, ¿eh? Este es mi amable. Y la cartera llena de dinero se ha acabado. ¿Cuánto está este olido? ¿Matándole al protagonista? No, le metes música y ya está. Pero si matas al protagonista, pum, pum, es tirado malo. ¡Hombre! En Quintana hay muchas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no eres maldito! No, no, ahora le llegas a tirar tú. 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 No, 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 ahora le llegas a tirar tú. No, 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 ahora le llegas a tirar tú. No, no, ahora le llegas a tirar tú. No, 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 ahora le llegas a tirar tú. No, 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 no se te ocurra intentarlo. Yo me arruino aquí con un autobús. No, que no voy a arruinar. Por la noche fue y se jodó. Ah, sí. Yo opino que no. Es cara, broma, le ha costado. ¿Ya está bien de fondo? No, no está llevado. Claro, tiene que tener en recepción unos constantemente toda la noche. Es el estar. ¿Qué altura? Cuando vienen, cada uno entra y se cierra. Vamos, no es. Ya me voy. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¡Ven a! ¡Ey! ¡Alto, poli! ¡Alto, poli! ¡Suponjo! ¿Cómo te enrollas? ¡Ay, pobre Denis! ¡Adiós! 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 ¡Dení! ¡Adiós! Gracias.